¿Qué es lo que se está por hacer? Que se reorganice el tránsito y los trabajadores puedan circular el transporte público por calles exclusivas es lo que veníamos pidiendo. Pensamos que es muy importante que la municipalidad se haya involucrado en una modificación del actual sistema de tránsito. 800.000 personas moviéndose en 12 manzanas, la cantidad de vehículos, el crecimiento exponencial del parque automotor, de las motocicletas, en estos últimos años con la misma dimensión de arterias y de calles es realmente razonable que se produzcan todo este tipo de inconvenientes. Y bueno, y que estemos involucrados en un proyecto de mejorar o de cambiar esto es realmente positivo. Ayer hicimos la reunión con la gente de la municipalidad, los funcionarios municipales, las distintas áreas que tienen que ver con el tema del reordenamiento del tránsito. Hoy hicimos con directivos de UTA y de AETAP. El plan de reorganización del tránsito es a través de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual nos va a permitir también financiamiento para lo que significa la obra de infraestructura porque esto tiene distintas etapas. Nosotros con el tránsito tenemos que hacer algo, no podemos quedar en esta situación. Para que más o menos la gente tenga en cuenta, son 165.000 vehículos diarios que ingresan por día a 12 manzanas, 165.000 motos, 400 ómnibus, 7.000 taxis y se mueven en 12 manzanas diariamente 800.000 personas. Creo yo que tenemos que reordenarlo, tenemos que tener la imaginación, la creatividad para hacerlo más fluido al tránsito. Gracias. 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 Gracias.